5 de mayo del 2013, 19 horas con 29 minutos. Este es el conjunto de semillas que pudimos intercambiar y en nuestro caso adquirir en la región NAL para la recuperación del maíz criollo celebrada en Altos de Sevilla. Tenemos aquí el maíz blanco, el maíz amarillo llamado Nalshoi, en maya, Nalshoi, el maíz pinto, maíz azul, maíz rojo y el maíz amarillo, repito, Nalshoi. También tenemos la semilla de michiote, cada semillita de estas se convertirá en un árbol, de jícama y de chihuahua, calabacita, pero se aprovecha únicamente la pepita. Esto es lo que sembraremos como un aporte de deportes del manatí para la preservación de nuestra cultura ancestral basada en el maíz, maíz criollo y entre estos el maíz maya. Seguiremos informando.